¿Cómo comenzamos el marketing este 2021? ¿Cuáles son las entrevistas que te recomiendo para que te prepares y empieces con el pie derecho en cuanto a marketing para este año? Y mis recomendaciones en series y películas. Todo esto es más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de Mercado Tecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Comenzamos un nuevo año. Comenzamos llenos de expectativa, de buenos deseos. Y de mi parte, sabes que para este 2021 te deseo un excelente inicio de año. Que las metas que te propongas y lo que tú quieras lograr se cumplan. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Este podcast Marketing para Llevar lo puedes encontrar en todas las plataformas como Spotify, Amazon, Apple Podcasts, y Google Podcasts, entre otros. Bueno, esta semana, como verás, está saliendo este capítulo el lunes 4 de enero. Por obvias razones, entre ellas el descanso de fin de año, pues muchas notas de marketing no son tan relevantes. Todavía las grandes compañías se guardaron muchos anuncios para unas semanas antes y todavía va a tardar una semana para que esto recupere fuerza. Así que vamos a hacer un capítulo especial, una plática en la que te quiero contar algo de una forma más personal. Desde el punto de vista de alguien que ha leído, escrito y he implementado estrategias de marketing en este año y cómo ha cambiado respecto a los años anteriores. ¿Qué he notado? ¿Qué he visto cuando he platicado con profesionales, con docentes, con especialistas, con freelancers, con agencias o con marcas? ¿Qué es lo que nos depara en cuanto a marketing? Entonces vamos a comenzar con un tema que si bien ya te había mencionado anteriormente, es bueno darle un seguimiento. ¿Cómo llegamos a marketing en este 2021? Es una pregunta que vale la pena mencionar porque también entre el rush del mundo laboral, las campañas que tenemos que sacar, los objetivos que tenemos que cumplir, pues entre concentrarnos en lo urgente, a veces se nos olvida lo importante, cómo estamos innovando. Y para esto quiero que me acompañes en una breve reflexión punto por punto sobre cómo estamos viniendo en varios sentidos. En redes sociales comenzamos con Facebook. Facebook es una plataforma que al no tener mucha competencia fuerte, bueno, tiene la de Google, Google, que es la segunda más importante y Amazon, que es la tercera, pues no se ha dedicado a innovar o a ser lo más intuitiva posible en su interfaz para los que buscan anuncios. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que muchos usuarios jóvenes, estamos hablando de los de 30 para abajo, están huyendo a otras plataformas y ya existe cierta fatiga en redes sociales de gente que ya no quiere estar tanto tiempo conectada. Después de meses en cuarentena en la que nos enterábamos del mundo a través de redes sociales, Facebook tiene un gran reto. Cómo hace que la gente siga ahí y cómo hace que la gente esté dispuesta a ver e interactuar con su publicidad. La caída que tuvieron hace algunos meses de su sistema para anunciantes es un firme ejemplo de que tienen muchos elementos por corregir. Bueno, habrá que ver cómo funciona Instagram. En el caso de Instagram, tiene uno de los grandes fallos que te comentaba la semana pasada. Tiene el gran problema de que se puede convertir en Facebook llena de secciones de elementos que hace que la gente se pierda y pierde el interés porque se da cuenta que lo único que busca la plataforma es venderle, lo cual es una de las razones por las que existe, pero no es la razón por la que la gente quiere estar ahí. Sin embargo, nuevas opciones como Shoppertainment va a ayudar a que esta transición de Instagram pruebe de que está hecha. Todavía no está todo cantado, no sabemos si lo va a lograr o no. Es cuestión de tiempo para ver qué va a ocurrir. Si la gente va a seguir en Instagram o de plano va a tener una saturación por todos los contenidos que Instagram le ofrece. En el caso de Twitter, tienen muchos problemas que enfrentar. Número uno, hacer una plataforma publicitaria más eficiente que de mejores resultados, porque la gente metió su publicidad, pero solamente para ver. Entonces no le está dando, digamos, una métrica de cómo se está usando la publicidad de manera precisa. También tienen varios problemas en la plataforma. Uno de ellos es algo que ya se había mencionado tantos años, que es la proliferación de cuentas abusivas y de bots. Cuentas que son vacías y que solamente están impulsando trending topics. Y en algún momento se había mencionado que se iba a prescindir del sistema de trending topics porque generaban conversaciones falsas, conversaciones de temas inflados, inventados. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Twitter tiene que tomar cartas en el asunto, porque si bien los políticos y los líderes de opinión que están presentes ahí más que en otras redes sociales les dieron aire, lo cierto es que Twitter no ha crecido al grado en el que han crecido otras plataformas como TikTok e Instagram. La plataforma que están lanzando que se va a dirigir sobre las cenizas de Periscope puede ser una muy buena señal, pero también es un buen punto para preguntarnos si realmente necesitamos más redes sociales en nuestras vidas. Yo personalmente creo que no. TikTok, por otro lado, es el chico bonito de este vecindario. Es el chico nuevo de otro país que está causando sensación y realmente es muy adictivo. Es una plataforma en la que te puedes aventar horas si te pierdes. Y también es un semillero para nuevos creadores de contenido. Quizá aquí lo importante es cómo hacemos que TikTok sea, por un lado, un negocio que les genere ingresos y por otro lado que la gente lo utilice más. Ya se está convirtiendo en una amenaza seria para Instagram y la guerra que vimos el año pasado, pues simplemente nos muestra que TikTok es un enemigo serio a temer. Y por último, redes que si bien no fueron tan decisivas este último año, hay que seguirlas tomando en cuenta, como LinkedIn, que LinkedIn todavía tiene mucho potencial por sacar para hacer una red social profesional. Yo sigo pensando que puede ser la mejor bolsa de trabajo del mundo, siempre y cuando tengan un muy buen equipo que pueda impulsar esto, que puedan acercarse a las marcas, que les dé todas las opciones para que la gente pueda postularse desde ahí. Y por alguna razón no lo han hecho. En el caso de Snapchat, pues tienen la batalla por no morir. Y en el caso de WhatsApp, pues ya que le están agregando las opciones de e-commerce, puede ser una muy buena opción para profesionales, sobre todo para los de micro negocios. Pero igual que ocurre con la marca madre, que es Facebook, tienen que poner todas las facilidades para que más marcas se suban. Buena parte de la fortaleza de Facebook no son las grandes marcas que están ahí anunciándose, sino las marcas pequeñas que son miles o cientos de miles y que contribuyen con buena parte de los ingresos de la plataforma. Salgamos de redes sociales. Vamos a hablar de medios, particularmente los medios impresos y los digitales. Vimos que muchos medios impresos estaban luchando por sus vidas estos meses. Muchos hicieron ya un esquema freemium en el cual tienen contenidos gratis y contenidos premium. Si pagas una módica cantidad, es una nueva modalidad que se están adoptando de manera masiva, que están usando de manera generalizada. Y puede ser un gran experimento, pero también puede ocurrir lo que nos pasa con las opciones de streaming, que tenemos tantas opciones que una va a tener que ser sacrificada. Y no todos los portales van a ofrecer contenido diferenciado o contenido original, que es realmente donde está la diferencia. Y van a tener que invertir más en su equipo de creación de contenidos, porque si quieres empezar a cobrar por ese contenido que antes sea gratis, pero sigues teniendo a las mismas cuatro o cinco personas en redacción, no va a ser un esquema fácil de asimilar. Van a tener que ponerse las pilas para ofrecer más contenido de calidad. En el caso de los medios digitales, bueno, hay medios digitales nativos como BuzzFeed o Mashable, que también le están viendo duras y no todos van a sobrevivir. Algunos ya están generando mega alianzas, como lo que hizo BuzzFeed al volver a comprar el HuffPost. Puede ser un muy buen movimiento de negocio para tener presencia en digital, pero también hay que tomar en cuenta cómo pueden rentabilizar eso, cómo pueden ser modelos de negocio, porque en otros países también, por ejemplo, en Latinoamérica muchos de los diarios la han visto difícil, porque sus ingresos por publicidad han bajado y tienen que ver realmente. Número uno, quién los dé, por qué los dé y qué les pueden ofrecer para que sigan yendo ahí. Televisión. La televisión sigue como un medio fuerte. Quizá ya tiene una competencia bastante fuerte de las plataformas de streaming. Sin embargo, sigue siendo una buena plataforma publicitaria, sobre todo para productos de consumo, que son aquellos que no bajaron su uso en esta pandemia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la televisión ha enfrentado muchos retos. De entrada, el video mantiene bastantes ventajas. Sin embargo, el que no toda la población mundial esté conectada a Internet juega a favor de la televisión, porque sigue siendo análoga y puedes acceder desde una televisión convencional, desde un televisor convencional. Sin embargo, la televisión va a tener que reestructurar su esquema de precios, porque ya no están los tiempos en los que había una hegemonía en la televisión, y simplemente ellos ponían las reglas de la publicidad. Si no te anunciabas ahí, no tenías visibilidad. Ahora los medios digitales dan otra oportunidad a los anunciantes y van a tener que ser realmente competitivos y también subir esos contenidos a otras plataformas como YouTube o sus propias páginas y buscar otros esquemas como el famoso Product Placement, en el cual el producto forma parte de la narrativa y así la gente no se tiene que brincar este espacio de cortes comerciales. La televisión tiene muchas oportunidades, está muy lejos de morir, pero solamente el tiempo nos dirá cuáles van a ser las innovaciones que van a presentar. Con el caso de la radio es muy curioso porque mucha gente escuchaba radio en sus traslados, incluso las versiones en podcast de muchos programas de radio que cayeron en cuanto a escuchas en estos meses. Sin embargo, hubo otros que crecieron, por ejemplo, los de noticias o los que abordaban la política desde otra perspectiva, los de comedia, mientras que otros como los de espectáculos cayeron estrepitosamente. Los programas de radio tienen que encontrar cuál es su nicho y también al no haber gente que los está escuchando en vivo, puedes tener siempre un plan B, como por ejemplo lo que hace Marta de Baile con las opciones de podcast. Muchos programas de radio aquí en México se colgaron a esa opción de subir su programa en podcast, así permiten que la gente los vea, incluso los puedan buscar en una búsqueda sencilla en Google, que los puedan encontrar por tema, que puedan dividir un programa en varios bloques de acuerdo al tema y eso les puede llegar a funcionar. La radio está también muy lejos de morir porque al ser un medio análogo es muy fácil de llegar, sobre todo si se nos cae internet. Si tienes un radio convencional de esos viejitos, pues todavía puedes acceder al mismo, pero también se tiene que reestructurar, por ejemplo, cuál va a ser el sistema de locutores, quiénes van a ser los nuevos locutores. Por ejemplo, en el caso de México tenemos muchas emisoras de noticias y muchos conductores, de noticias. Entonces realmente los necesitamos a tantos, realmente son tantos los que requerimos. No hay otras opciones de entretenimiento y es ahí donde gana YouTube y los canales digitales. En el caso de YouTube y los canales de video on demand, como pueden ser Vimeo sin meternos todavía a las plataformas de streaming, pues han tenido un muy buen aumento que les ha permitido incluso redefinir las reglas del juego para, digamos, tener cierta ventaja sobre los canales de contenido que hicieron que la plataforma llegara al punto en el que está ahora. YouTube tiene muchas opciones publicitarias más y está innovando y está encontrando nuevos formatos que tratan de ser menos invasivos a la gente y que no esté todo el tiempo con la ciudad de que pasen los cinco segundos para brincar el anuncio. Sin embargo, YouTube se está convirtiendo un poco más como en la televisión. Si está, está poniendo más reglas, más candados, está poniendo algunas restricciones, por ejemplo, el uso de música con copyright, que ese es, digamos, el más entendible, pero que hizo que se desmonetizaran muchos de los contenidos, pero también quitar escenas de violencia, quitar escenas de uso o consumo de alcohol o tabaco, o simplemente desmonetizar a los creadores de contenido que tuvieran eso. Igual los que usaran algún lenguaje antisonante como las famosas groserías, pero eso también juega mucho en contra de la política original de YouTube y hace que muchos creadores de contenidos tengan que reestructurar sus contenidos y lo que quieren es seguir viviendo de esto. Quizá la mayor sorpresa fueron las plataformas de streaming, que si bien no parece a primera instancia algo relacionado con marketing, pues hemos encontrado muy buenos experimentos como series o películas que utilizan el Product Placement para llegar de una manera mucho más contundente a sus audiencias, sin que eso requiera, digamos, crear un buen spot publicitario. También el que las plataformas de streaming hayan dominado este 2020 al grado de que muchas personas que no se habían metido a Netflix o Amazon Prime lo hicieron. Mucha gente se lanzó a Disney Plus, se convirtió en una guerra de redefinir cuál iba a ser el panorama, sobre todo ahora que el cine está de capa caída. Va a haber una nueva ola de cambios y es apasionante ver cómo en estos tiempos, pues se pueden definir cuáles van a ser este tipo de elementos. Vámonos a agencias y no solamente me refiero a las agencias de publicidad, sino a las de relaciones públicas, a las de marketing digital, a las de contenidos, estudios de mercado o marketing directo. Todas tienen un gran reto y es que si nos podemos analizar aquellos que estén escuchando esto y trabajan en agencia, cómo son las dinámicas dentro de las agencias. Podemos ver que quieren ganar clientes a toda costa y luego no se preocupen, mucho por cuidarlos en muchos casos. ¿Por qué? Muchas veces quieren llegar a los resultados que prometen, pero no quieren pasar por el proceso. Quieren llegar a tal cantidad de seguidores, crear una comunidad digital para sus marcas o llegar a una cantidad determinada de impactos y que repercuten las ventas. Sí, pero quieren hacerlo con el mínimo de inversión posible. Y esto va desde el punto de vista del reclutamiento. ¿Estamos reclutando a los mejores o estamos reclutando a los más baratos? ¿Estamos reclutando a aquellos que nos pueden brindar soluciones y propuestas para nuestros clientes o estamos reclutando a aquellos simplemente para cubrir la vacante y salir del atolladero? Eso es muy importante. ¿Cómo están también los salarios? ¿Cómo esto repercute en el tipo de profesionales que podemos pagar para nuestro equipo? ¿Cuál es el software que estamos utilizando? ¿Estamos utilizando, por ejemplo, en relaciones públicas un software de seguimiento de notas? ¿Estamos utilizando un software de escucha social, tanto para los de relaciones públicas como para los de digital? ¿Estamos usando software para postear con anticipación el contenido? ¿Cómo son los copies? ¿Cuáles son los calendarios editoriales que estamos utilizando para redes sociales? ¿Y cómo nos podemos adaptar cuando hay algún evento imprevisto? ¿Qué opciones de software conoce la gente que trabaja en agencias? ¿Cuántos de ellos trabajan en digital, pero realmente son unos neófitos digitales? ¿Viven completamente en el mundo offline? ¿Cuántos de relaciones públicas todavía siguen solamente clavados con medios de comunicación y no han entrado de lleno a digital? ¿Solamente se quedan en medios tradicionales? ¿Cuántos de ellos tienen miedo del manejo de crisis y, por lo tanto, no quieren formarse en esta disciplina? Lo cual en 2020 vimos que fue súper necesario porque muchas marcas cayeron en crisis. ¿Cuántos especialistas decidieron no tomar un entrenamiento en medios para, por ejemplo, preguntas incómodas para sus CEOs? ¿Cuántos CEOs decidieron no dar la cara a los medios? ¿Cuántas marcas decidieron guardarse en el orgullo? Esto es muy importante porque tenemos que recordar que las agencias son consultoras. Los que trabajamos o trabajan en algún momento en agencias somos también consultores, somos asesores, somos aquellos que les damos nuestro expertise y nuestra experiencia a las marcas, a las organizaciones, a las personas para que puedan tomar las decisiones de marketing que solos no podrían hacer. Por lo tanto, tenemos que tener un buen dominio de las herramientas del tiempo y además tener una inteligencia emocional bastante bien entrenada porque al no hacerlo caemos en, por ejemplo, presionar demasiado a nuestros equipos, caer en el burnout porque todo el equipo está presionando entre sí. Y obviamente cuestiones de competencias gerenciales y empatía, los CEOs tienen una responsabilidad enorme sobre los equipos que tienen a su cargo. Los directores de área también la tienen e incluso los que están en niveles de entrada, los que están en niveles de entrada tienen que de alguna manera probar su valía, pero eso no significa que estén siendo explotados en jornadas interminables, que es algo que hemos visto también al trabajar en casa. Al trabajar en casa he visto que muchas agencias explotan, bajan salarios, suben horas de trabajo, no tienen un horario establecido, hay presión de todo tipo, hay mobbing, es decir, el bullying laboral. Me ha tocado incluso de amigos de agencias ver auténticos correos del terror sobre cuáles son las medidas que se adoptan ante la contingencia de COVID-19 y esa dinámica laboral afecta los resultados que ofrecemos ante los clientes. No podemos enfocarnos tanto en la gestión de los equipos, sino que tenemos que formar desde la entrada a los mejores equipos con los miembros que van de acuerdo al proyecto, establecer metas claras y dejar a los especialistas hacer su labor lo mejor posible y también que eso se refleje cuando les presentamos resultados, cuando presentamos informes de resultados. Eso es importantísimo. Cuando hacemos campañas publicitarias también tenemos que tomar en cuenta que la competencia puede ser el mismo tipo de publicidad que nosotros hacemos, como lo que vimos en COVID-19, todos los anuncios son iguales, cómo va a ser el manejo de crisis, cuáles van a ser las plataformas principales, cuál va a ser el equipo a cargo de las redes sociales, cuáles son los posibles puntos de estrés que generen y que eso se va a reflejar en la rotación de personal. Entonces es importantísimo definir eso y es justo en las agencias, pero también en las marcas del lado del cliente, en la gente que está trabajando como gerentes de cuenta, directores de marca, directores de marketing, gerentes de área. Bueno, tienen que también establecer cuáles van a ser sus metas. Este cambio de reglas que tuvimos en estos años no le aporta nada positivo a un entorno que de por sí no acaba de definirse. Cada marca tiene una estrategia digital completamente sacada de cero y si bien hay algunas marcas que han sabido medir y encontrar digamos su justa dimensión para su estrategia digital, lo cierto es que hay muchas empresas que todavía no han encontrado ese punto de salida, no han encontrado su voz digital. ¿Cuál va a ser su personalidad? ¿Cuáles van a ser sus plataformas? ¿Cómo lo van a utilizar? A veces parece una tarea titánica, son tantos canales, tantas redes sociales, tanto contenido que se tiene que generar que a veces no nos damos abasto, sobre todo en muchos equipos de marketing que son de muy pocas personas. Así que tenemos que empezar a definir cuáles van a ser las reglas para nuestras respectivas marcas, para las agencias, para las marcas que estamos llevando como agencias. También eso es muy importante, no podemos estar en todas las redes sociales al mismo tiempo y tenemos que definir cuál va a ser nuestra estrategia de contenidos, cuáles van a ser los objetivos, cómo se va a combinar con el e-commerce, cuáles van a ser las repercusiones en los números de nuestros clientes. Eso lo tenemos que definir y por lo tanto, en las discusiones sobre el estrés laboral y los abusos que se han dado, no solamente son necesarios, sino que se tienen que atender lo antes posible para por fin poder dar el siguiente paso a cuáles van a ser las formas para darle valor a las marcas. Y entre todo esto, muchos temas, ¿no? ¿Cómo se va a integrar el e-commerce completamente a la estrategia de marketing? ¿Cómo los e-sports vienen a hacer este cruce entre los videojuegos y el marketing? Un nuevo cruce, digamos, un poco más amplio, más de nicho. ¿Cómo los teléfonos móviles se convirtieron en nuestra primera plataforma para consumir contenido y cómo llegar a través de ellos? ¿Cómo facilitar la experiencia del usuario cada vez que quiera conocer nuestros productos o hacer una compra? ¿Cuáles son los problemas de logística que enfrenta el e-commerce y cómo los vamos a enfrentar? ¿Cómo los pequeños negocios, los microchangarros, aquellos que nunca se vieron en la necesidad de tener una presencia online, ahora la tienen que tener? ¿Y qué va a ocurrir una vez que pase la parte fuerte de la pandemia? ¿Se van a quedar en este modelo híbrido de online-offline o van a regresar offline? ¿O le van a dar más peso a lo online como prioridad? Eso me emociona mucho saberlo porque, si bien hemos visto cambios enormes en 2020, muchas de las reglas no están escritas. Y si bien en otros episodios te he contado sobre cambios que vienen, por ejemplo la cogobernanza, cómo industria pública y privada se están uniendo para atender emergencias globales como lo de la pandemia, el modelo de healthy living que estamos buscando, una vida más sana, comer mejor, llenarnos de plantas, tener un espacio bonito en el cual nos vamos a desarrollar personal y laboralmente, porque a fin de cuentas ahora nuestras casas son también nuestras oficinas, es donde estamos casi todo el día, no es solamente un lugar al que llegamos al final de la jornada, tiene que ser ahora un espacio en el que nos sintamos a gusto, en el que nos sintamos cómodos. ¿Cuáles van a ser los nuevos retos creativos y laborales? Las personas que perdieron su empleo, cómo se van a reinventar, qué pasa cuando algunas industrias como lo que te decía, la del periodismo en digital y en portales está teniendo cada vez menos plazas, entonces cada vez hay más vacantes y gente muy talentosa de momento no tiene trabajo y tiene que buscar nuevas formas de ingreso, porque a fin de cuentas somos eso, somos sobrevivientes. ¿Cómo va a cambiar eso el marketing como lo estamos viviendo? Es algo que me llena mucho de emoción y es algo que quería compartir contigo. De momento te dejo esta última reflexión que es, sin importar lo que pase, te aseguro que al final de 2021 nada va a estar igual a como estaba a principios de 2021, igual que en 2020 acabamos de una manera muy distinta a como comenzamos. Me llena mucho de emoción, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo vamos a, por ejemplo, formarnos mejor? ¿Cuál va a ser la educación online? ¿Cuál va a ser la nueva tendencia en cuanto a consumo de contenidos? ¿Cómo vamos a convivir con la familia? ¿Cómo nos va a cambiar y cómo va a cambiar nuestras relaciones personales? Todo lo que vivimos en cuanto a la pandemia y el distanciamiento. Es algo que veremos de manera más detallada en los próximos meses. Y de mi parte, solo te quiero dar la bienvenida, por fin, en 2021, a Marketing para Llevar. Focus. El tema de la semana. Como tema de la semana quería darte más contenido, más consejos, un poco más de información que te puede ayudar a encontrar, digamos, insights o tips para comenzar con todo este 2021. Por lo tanto, te quiero recomendar el otro podcast que tengo. Este podcast se conoce como Wind Podcast, Wind como viento. Lo vas a poder encontrar también en todas las plataformas donde está Marketing para Llevar como Wind Podcast con Armando Ruiz. Y durante los últimos dos años que grabé los episodios del 101 al 200, esta temporada que acabó en octubre pasado, me di a la tarea de encontrar a mucha gente que sabe mucho de sus respectivas áreas de conocimiento y que nos podría compartir algo de luz respecto a todo esto. Por eso te voy a recomendar algunas entrevistas que te podrían funcionar y que te las voy a decir por el número del capítulo y por el título para que las puedas encontrar. La primera es por qué hacer podcast. Este es el episodio 101 de Wind Podcast. Lo hice con Ángel Buendía, el titular del podcast Social FM de Dixo, y con Eloy López, también conocido como el señor de los seguros. Ambos apasionados del podcast y que tienen sus propias emisiones como un servidor. Y platicamos cómo se desarrolló la industria del podcast, cómo ha evolucionado hasta el momento en que Spotify dio este brinco y agregó a los podcasts a su catálogo. Y si quieres conocer un poco más de la historia del podcast y de las ventajas para tu negocio del podcast, este, el episodio 101, te puede ayudar bastante bien. ¿Por qué a la gente no le gusta vender? Eso platiqué en el episodio 105, también con Eloy López, el señor de los seguros, en el que hablamos de saber vender. ¿Cuáles son las ventajas de saber venderse? ¿Por qué estamos vendiéndonos todo el tiempo? ¿Y qué consecuencias hay en no saber vender? Por ejemplo, cuando estamos buscando un empleo, también nos vendemos. Cuando buscamos pareja, también nos estamos vendiendo. Cuando tratamos de proponer un plan a la familia de qué vamos a hacer el fin de semana, también lo hacemos. Cuando organizamos una fiesta y eso sin mencionar, por ejemplo, todo lo laboral, todo el uso que le damos en el trabajo. Entonces, este tema lo platiqué con Eloy López, el titular de los podcasts Vitalis Podcast y Ventas 2020. En esta plática bastante, bastante amena, bastante amigable. El episodio 105 de Win Podcast, mi segunda recomendación. La siguiente recomendación es para aquellas que son mamás emprendedoras. En el episodio 112 tuve una plática con Susana San Román. Ella es obviamente mamá emprendedora y junto con su esposo Polos tienen una agencia llamada Colocando Ideas, que entre otros clientes llaman Adobe Latinoamérica para muchas estrategias de PR y digitales. Entonces, si quieres conocer cómo una persona puede dar el salto a freelancer, buscar, generar el conocimiento necesario para animarse a emprender, esta plática que tuve con Susana San Román te puede servir mucho, sobre todo si quieres dar como este giro laboral o si quieres compaginar tu vida profesional con tu vida personal si tienes hijos. ¿Cómo se da la publicidad en el mundo del entretenimiento, en el mundo del cine? El episodio 113 de Win Podcast está enfocado en eso y entrevisté a Oliver Meneses, mejor conocido como Showbeast. Oliver Meneses, que es dueño de esta agencia que se llama igual que su arroba, Showbeast, ha llevado campañas para Ocesa, para Videocine, para Lionsgate. Al principio empezó solamente con cine y después se expandió a teatro. Y bueno, también tiene gran experiencia en otras agencias hasta que inauguró la propia. Y en esta plática bastante agradable, de cerca de una hora, platicamos de cómo se da la publicidad en esta industria del entretenimiento y qué es lo que hay que tomar en cuenta. También si quieres conocer los otros cursos que tiene Oliver Meneses, puedes seguirlo en Twitter como arroba Showbeast. ¿Te imaginas el minimalismo aplicado por un publicista? Esto es algo que me enseñó Pedro Campos, el autor del libro La Vida Minimal, en el episodio 114. Hablamos de ese concepto de minimalismo, pero no solamente aplicado a la manera en que decoras tu casa o a la manera en que dejas de comprar cosas, sino cómo lo aplicas en tus pensamientos, cómo lo aplicas en los problemas que cargas. Este libro me cambió la vida y cuando busqué a Pedro para esta entrevista, me pareció una muy buena idea para llevarlo a podcast, porque la vida minimal es un buen punto de partida. Si lo quieres es quitarte un poco las broncas que puedes tener en la vida. Curiosamente, uno de los temas que más me sumó el año pasado y el antepasado fue el método Marie Kondo, el método KonMari para poder desde ordenar tu casa y evitar el desperdicio de espacio o tener demasiadas cosas que a lo mejor no le suman a tu vida, hasta cómo lo podríamos aplicar en nuestras emociones, en nuestras relaciones y en nuestra vida laboral. En el episodio 117 de WIM Podcast, platiqué con Ale Mijares, que se volvió muy estudiosa de este concepto, del método KonMari, y yo que también lo había aprendido recientemente, pues compartimos un poco experiencias de cómo será este tipo de dinámica y cómo podría funcionarte en muchas más formas, que no sea solamente el ámbito de arreglar tu casa. ¿Cómo cambió el consumidor en los últimos 20 años? En esta, que fue la primera plática que tuve con Claudio Flores, el vicepresidente de Lexia, esta firma líder en estudios de mercado, que fue en el capítulo 118. Nos juntamos a compartir observaciones de cómo había cambiado la forma en que consumimos, si bien esto se grabó antes de la pandemia, lo que enfatiza este punto, que luego lo retoma en una entrevista posterior, es como muchos de los cambios que tenemos ahora, ya se venían dando desde hace 5, 10, 15 años, simplemente los vimos de una manera más acelerada. Entonces este episodio, que es una plática muy buena con Claudio, te puede gustar. Sobre creatividad y marketing. En el episodio 119 platiqué con Edgar González Pichardo, mejor conocido como Arroba el de Creativo. Él es uno de los creativos publicitarios más famosos a nivel México, ha dado conferencias también a nivel internacional, ha tenido auténticos fenómenos virales, y tengo el honor de decir que es un gran amigo. Lo invité a platicar de cómo ve la creatividad, cómo se va dando y cómo lo puede echar a andar. Él actualmente tiene su propia agencia, que se llama Yo Creador, y le deseo el mayor de los éxitos allá donde está, en Puebla. ¿Qué es mejor, publicidad o relaciones públicas? Esto lo viene el capítulo 120 con Shelley Moses. Ella es emprendedora y fundadora de la agencia La Puerta, llevando entre sus marcas, por ejemplo, al diario El País, y a varios de los eventos que este periódico echa a andar, tanto offline como online. En esta plática abordamos temas como cómo puede ayudar la publicidad de las marcas, en qué casos ayuda más la publicidad y en cuáles ayuda más las relaciones públicas, cómo llegaron los influencers a cambiar el juego. Y esto es una plática de profesional a profesional, una plática muy agradable. También capítulo 120 de Wynn Podcast. El cambio en los medios, nuevos medios y nuevo periodismo. Esto lo abordé en el capítulo 122 con Carlos Tomassini. Carlos Tomassini ha sido periodista independiente, también ha sido editor, entre otros medios, del diario Reforma y de MSN, así como algunos periódicos. Él ha sido reportero, editor, escritor, profesor universitario, y es un constante entusiasta del periodismo. Entonces analizamos cómo ha ido cambiando esto, cómo ha ido evolucionando, qué se ha llegado a utilizar. ¿Cómo nace el humor político en los nuevos medios? Esta fue una charla breve pero bastante agradable que tuvo en el episodio 125 de Wynn Podcast con Van Pipe. Van Pipe lo puedes ubicar porque es uno de los creadores de contenido de sátira política más famosos en Twitter. Ha trabajado con agencias como Latinos, también es uno de los que incomoda más a la presente administración, pero también es alguien que busca el humor de muchas formas y sabe encontrar el punto perfecto. Entonces en el episodio 125 platiqué con Van Pipe sobre cómo llevar el humor a un esquema de simplemente memes políticos. ¿Qué se necesita para ser un buen profesor? ¿Cómo se aprende a enseñar? Porque muchos expertos que son buenísimos en su materia no transmiten conocimiento y a quién puede servirle lo que sabes. Esto lo vi en el capítulo 129 con Mariana Montoya. Ella es profesora de marketing, publicidad y relaciones públicas, tanto por la Universidad Panamericana como por el Tecnológico de Monterrey. En algún momento trabajamos juntos en el área de relaciones públicas del TEC y ahí fue donde nuestros caminos profesionales se cruzaron. También ella trabajó posteriormente en el área de eventos de presidencia de la República en el sexenio de 2008 a 2012. Sé que son cuatro años, pero sí, ella no trabajó todo el sexenio. Y platicamos aquí ya en nuestra faceta de profesores como alguien puede darle brinco de ser buen profesional a buen profesor. En el episodio 129. ¿Cómo es la vida del escritor? ¿Puede uno vivir de ser escritor? ¿Es posible dedicarte a lo que te pasiona si das ese salto de fe? Esto lo platiqué con Pedro J. Fernández, escritor y creador de la cuenta de Arroba Don Porfirio Díaz en el episodio 130 de Wynn Podcast. Platicamos sobre su transición, el trabajo en marketing y relaciones públicas. De repente da el brinco a escritor, es algo que le tomó varios años y varios intentos. Al final encontró su voz y se convirtió en uno de los autores más vendidos en su país, en este caso México. Así que en el episodio 130 puedes encontrar su historia y cómo él logró su sueño de poder vivir de escritor. Si quieres conocer un poco más de micro influencers y marca personal, ¿Cuál es la diferencia entre micro influencers con influencers y qué ventajas tienen para el marketing? ¿Cómo podemos utilizar nuestra marca personal para convertirnos en unos en micro influencers? ¿Y cómo aprovechar las redes sociales para crear tu marca personal? Esta es una plática que tuvo con Gaby Huerta. Ella es una de las influencers, micro influencers de marketing más reconocidas aquí en la Ciudad de México. Y en el episodio 131 podrás conocer más sobre ella. A mí me encanta la gran historia de emprendedores de marketing, sobre todo aquellos que comenzaron casi casi con la tecnología y cómo se van adaptando a la tecnología hasta convertirse en autoridades del sector. Eso pasó con Raúl Ramírez, también conocido como Arroba Ixopixel, que platicé con él en el episodio 132. Y él es un crack en marketing digital y un gran emprendedor. Entonces hicimos un seguimiento de cómo se dio el marketing digital desde que nació como tal hasta el día de hoy. Y en el episodio 132 es una muy buena opción. En el marketing como en el amor, ¿Qué diferencias hay y qué similitudes podemos encontrar entre el marketing y el amor? Porque son muchas. Esto lo platiqué con la creadora de este concepto que se llama Estefanía Cárdenas. Ella es emprendedora, monprenur también, que radica en Querétaro. Y me cuenta todo aquello que tiene que ver entre los paralelismos entre el marketing y el amor y por qué el marketing sin amor no funciona bien. Entonces en el episodio 134 te recomiendo esta plática muy buena. Habiéndotela, te puede ayudar. También te voy a recomendar dos casos de emprendedores exitosos. Uno es con Juana Ramírez, que ya es de las emprendedoras del año pasado. Tuvo una serie de reconocimientos por su emprendimiento llamado Zoin, que está en el sector médico. Ella la entrevisté en el episodio 136 para que me contara su historia y su marca personal. Y en el 139 platiqué con Daniel Urias, creador de Cultura Financiera. Uno de los primeros influencers millennials de finanzas personales que ha sabido crear una muy buena marca personal. En el episodio 144 platiqué sobre ventas con Gerardo Rodríguez, creador del super podcast Callete y Vende, en el que me cuenta que es un cabrón de las ventas. Es un concepto que él creó. Disculpen si están escuchando esto con niños. Así lo hace llamar él. Entonces le pedí que me contara cómo empezó, cuál fue su camino de emprendimiento, en qué momento se dio cuenta de que no solamente quería ser un vendedor más, sino que quería explotar su marca personal y cómo eso lo llevó a convertirse en podcaster, emprendedor, una sensación de ventas, uno de los podcasts más escuchados y que lo ha llevado a dar conferencias en otras partes del mundo. Gerardo Rodríguez es un crack y quiero que lo puedas escuchar también aquí. ¿Cómo han cambiado los contenidos y el periodismo de contenidos? Por ejemplo, el periodismo de cine, series y entretenimiento. Esto lo platiqué con Rana Funk, el creador de It's Spoiler Time, uno de los portales líderes de reseñas de películas y libros en México, en el episodio 148. Tú puedes conocer lo que hace Rana Funk, Diana Su y buena parte de su equipo en su portal It's Spoiler Time o Spoilertime.com y ya lo puedes seguir en arroba Rana Funk. Esta plática fue muy, muy, muy buena. Ya hemos hablado mucho de influencers, pero cómo se ve desde el otro punto de vista, desde los que los manejan, los gestionan, los forman y establecen las alianzas con las marcas. Esto lo platiqué con Jair Godoy, el fundador de Geyser 73. Geyser 73 es una agencia que gestiona a estos creadores de contenido. Entre otros, lleva a los polinesios, lleva a Mis Pastelitos, a Escabeche, a Antrax, por mencionar solamente los más conocidos. Y entre otras cosas, han logrado poner un taller para influencers en la Kitsania, también conocida como la ciudad de los niños, Kitsania en Cuicuilco. Entonces, en esta plática con Jair, pude ver desde el punto de vista de los creadores de contenido que no les gusta que les digan influencers, cómo están creando esto y cómo están creando alianzas y relaciones con las marcas que les pueden funcionar bastante bien. Hay dos creadores de contenido que me gustaría recomendarte también, que los dos emprendieron desde la creación de contenido. En el episodio 153 platiqué con Mr. X, creador del canal de Top Comics, en el que hace reseñas de películas, de cómics, de eventos, y ha creado una muy buena comunidad y ha establecido relaciones con marcas, con casas productoras de cine, con productoras de series. Entonces, en esta plática muy amena, abordamos desde cómo crear una comunidad, cuáles son los retos que enfrentas, cómo crear el contenido que sirva a ti, pero que también le sirva a la comunidad y cómo tratar con las marcas. En el episodio 154, el siguiente, platiqué con Karen Suárez. Ella es una emprendedora colombiana que desde los 19 años decidió ser videoblogger. Actualmente tiene 25 años, si no me equivoco, y ha dado conferencias a nivel internacional y ha hecho alianzas con bancos en Colombia, con financieras, incluso con portales y aplicaciones de finanzas personales, porque se ha convertido en una muy buena influencia de nicho para el sector joven. Sobre cómo crear contenidos. ¿Cuál es el contenido que mejor funciona y cuál es el que no? ¿Cómo adaptarlo al tipo de marca? Eso lo platicé en el episodio 159 con Aseneth Fulch. Ella es emprendedora, editora de revistas web, ha sido también de revistas físicas, como de la revista actual, y actualmente tiene varios clientes a los cuales les trabaja la parte de contenido. Entonces, esta plática que también estuvo bastante larga y tendida, porque no solamente hablamos del contenido, sino lo que está detrás del contenido, te la recomiendo mucho, el episodio 159. ¿Quieres conocer un poco de la historia de las redes sociales y cómo han cambiado? Esto lo platicé en el episodio 164 con Ángel Buendía de Social FM. Nos dimos toda una vuelta desde las redes primigenias. Obviamente mencionamos a MySpace, a Hi5, a Metroflog. Cómo entró LinkedIn, cuáles fueron las redes sociales que salieron primero, cuál fue la primera gran red social que llegó a los mil millones de usuarios, cuáles son los retos que tienen. Esto, si quieres conocer un poco de historia de las redes sociales, te puede ayudar. Capítulo 164 de Wim Podcast. ¿Cuáles son los errores más comunes en relaciones públicas? Esto lo platicé con Lourdes Salgado, especialista en relaciones públicas, que ha trabajado en varias agencias, y Arturo Flores, editor de Playboy México. Sí, lo platicamos en una muy buena charla con café y snacks, en la que decíamos, bueno, es que la relación entre relaciones públicas y prensa tiene que ser una relación simbiótica. Pero, ¿cuáles son los errores en los que caen más seguido? Con ejemplos muy padres que van, por ejemplo, desde el Grupo Zoe hasta los tiburones de Shark Tank. Esto te puede gustar bastante. ¿Cómo puedes pasar de ser un ejecutivo top a emprender en marketing y perseguir tu propio sueño? E incluso, en el camino, crear un hashtag que una al gremio como los marqueteros nocturnos. Esto lo platiqué con Octavio Regalado, emprendedor radicado en Monterrey, en el capítulo 167. Él, puedo decir que es gran amigo y mentor de vida, y eso me puede ayudar también. Y les puede ayudar a ustedes también a conocer cómo podemos dar el brinco de emprendedores a simplemente personas que encontramos nuestra beta creativa en un proyecto personal. Se los recomiendo completamente. Episodio 167. ¿Cómo cambia el grain market y cómo la nueva longevidad va a cambiar? La manera en que compramos productos o servicios, interactuamos con marcas y podemos impulsar unas industrias y otras no. Esto lo platiqué con el Dr. Diego Bernardín, especialista en salud para personas mayores, radicado en la Ciudad de México. Él es argentino, pero vino a radicar a México por cuestiones de educación y es autor de varios libros sobre el tema y gran seguidor sobre cómo esta generación en la que estás tú, estoy yo, nos vamos a convertir en mayoría, en unos 40, 50 años y cuáles van a ser los pros y los contras de tener una generación que vive más y, esperemos, vive mejor. Otra plática sobre creatividad, pero más enfocada en si nacemos creativos o nos formamos, sobre qué influye en nosotros, desde el trabajo hasta los amigos, la importancia de ser uno mismo y no traicionarse. Esto lo platiqué con Adriana Velázquez Serbia, que en aquel entonces era directora creativa, gerente creativa de Miniso Latinoamérica y tuvimos esta charla para ver cómo funciona la creatividad y cómo muchas veces tienes que buscar nuevas formas de solucionar un problema. Esto fue en el episodio 171 de WIM Podcast, te lo recomiendo ampliamente. ¿Cómo cambiaron las empresas y los emprendedores ante la crisis? Esto lo platiqué en el episodio 179 con Genaro Mejía, quien fue editor en Forbes, Entrepreneur, El Economista, Expansión y El Financiero. Ahora es un emprendedor independiente que echó a andar su propio proyecto de contenidos llamado El Bar Emprende, que lo puede seguir en YouTube, muy, muy bueno. Y gran amigo, platicamos largo y tendido sobre qué cambios vemos. Esto lo grabamos ya en plena pandemia. ¿Cómo están cambiando los emprendedores? ¿Cómo están cambiando las marcas? ¿Y cuáles son las diferencias entre uno y otro? Episodio 179. En el episodio 180, platiqué de nuevo con Claudio Flores, vicepresidente de Lexia Latinoamérica, sobre los siete grandes cambios que vienen y que nos trajo la pandemia. Muchos de ellos los seguimos viendo. De hecho, ellos establecieron cambios a corto, mediano y largo plazo. Tú puedes conocer estos siete grandes cambios en el episodio 180 de WIM Podcast. Una historia de un emprendedor, creativo, amigo y ejemplo a seguir. Francisco Almaraz, también conocido como Pacaso o Arroba Doctor Netas en Twitter, me platicó sobre su libro Aislados y el proceso creativo. ¿Cómo dio la transición de dejar de ser el que creaba las animaciones para el noticiero de la noche en Televisa a ya tener su propio proyecto creativo independiente? ¿Cómo este cambio laboral lo impulsó a apostar por él mismo y buscar su propia beta creativa? Es una de las entrevistas que más me han dicho que les funcionó porque Aislados es un gran libro de Pacaso y lo hemos visto últimamente muy activo en redes sociales y en proyectos que a ti te podría funcionar. ¿Cómo cambian las relaciones públicas y cómo le dimos paso a las relaciones públicas online desde los eventos hasta el marketing de influencers? Esto lo platiqué con Mónica Sánchez, que la puedes acuerdar como Mon Sánchez en Twitter. Ella es especialista en relaciones públicas y ha sido vicepresidenta en agencias. En esa plática me cuenta cómo las marcas se tienen que reestructurar ante la nueva normalidad de distanciamiento social para generar eventos con otra dinámica, con otro tipo de métrica y cómo va a cambiar en el largo plazo el sector. Te lo recomiendo ampliamente. Sobre fake news, redes sociales y la era de la posverdad. Esta plática la tuve en el episodio 190 con Iliana Rodríguez Antibáñez. Ella es doctora en Derecho, profesora del Tecnológico de Monterrey y gran amiga maestra también mía en muchos aspectos y me comentó porque también es analista internacional sobre cómo ha cambiado esto, cómo es algo que ya se daba desde antes simplemente que con otros canales. Así que en este episodio 190 puedes encontrar esta plática bastante, bastante agradable. ¿Cómo cambiaron las clases online y cómo los profesores nos tuvimos que adaptar a los modelos a distancia? Esto lo platicé en el episodio 196 con Katyn Zdanova. Ella es profesora de marketing en la Universidad Autónoma de Tijuana y me comentaba cómo, bueno, una cosa es que yo estoy en una universidad en la Ciudad de México, cómo lo veo y ella cómo lo ve en una universidad que está no solamente pegada a Estados Unidos, sino que también a ser pública, pues tiene otro esquema de interacción. Entonces, si quieres conocer cómo ha cambiado la educación y cómo cambiamos nosotros como profesores, cómo nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad te lo recomiendo a partir de ahí. Y otros episodios que no son menos importantes, pero se me olvidó mencionarte al principio. El 193 sobre influencer marketing y emprender, sobre todo en el sector de la moda con Roberta Citi, emprendedora radicada en Milán, Italia. Ese te puede funcionar bastante bien. El capítulo El de tus finanzas personales en tiempos de crisis con Adina Chelminski, especialista en finanzas personales. Ese es el episodio 176. El de la economía de dar y qué es lo que recibes cuando das. Es el capítulo 175. Ahí el entrevistado es Eloy López. El capítulo 173 con Asenet Fulch, en el que hablamos de home office y que viene en dos partes. El capítulo ciento sesenta y tantos. El capítulo 155, en el que hablamos de marketing, comida y la experiencia en la ciudad de Barcelona. Esa fue una entrevista con Raquel Aguilar. El episodio 155. El capítulo 152 sobre marca personal con el caso de Depa de Soltera. La entrevistada fue Dalia Baufer, la creadora de este concepto de Depa de Soltera. El episodio 151, en el que habló con Pacaso el doctor Neta sobre su primer libro stand-up comic y cuál fue su carrera de creador de contenido a emprendedor y autor. Y por último, el episodio 147. Me pareció uno de los mejores que tuvo esta temporada. Ahí la invitada fue Sai Irene Sánchez, que ha sido especialista en relaciones públicas, gerente y ha trabajado con marcas top a nivel global, en el que hablamos del uso correcto de influencers y cómo los podemos integrar a una estrategia de relaciones públicas online, pero también una estrategia digital. Cómo es el manejo de crisis y qué se puede hacer al respecto para construir una marca cada vez más valiosa. Y mi última recomendación de Win Podcast es el episodio 199, una plática que tuve con Ana Marín. Ella es vicepresidenta de Digital Integration and Innovation de la agencia Macan México, llevando cuentas para toda Latinoamérica y coordina a todos los Community Managers de las marcas en Latinoamérica. Ella tiene un curso bastante bueno en Domestika sobre introducción al Community Management, que te recomiendo ampliamente. Y en esta plática de más o menos 45 minutos, abordamos temas sobre cuál es la labor de un Community Manager, que es más allá es un Social Media Manager, cuáles han sido los puntos que les han causado más estrés, cuáles son los pros y los contras, qué es lo que tiene que tomar en cuenta el Community Manager, qué herramientas les pueden funcionar, cuál es el tipo de formación que tiene que tener y por qué no te recomendamos tener al becario como Community Manager. Esta es mi última recomendación y estos son los episodios enfocados en marketing, publicidad, relaciones públicas y creatividad que vas a poder encontrar en Win Podcast. Así que te recomiendo, métete, busca Win Podcast con Armando Ruiz, búscate esos episodios. Si bien se abordan otros temas como emprendimiento, cultura pop, también puedes encontrar estos temas que en la voz de los especialistas del sector te pueden dejar muy buen conocimiento. Para la recomendación de esta semana te voy a dejar un falso documental, un especial de comedia de Netflix que se llama Muerte 2020. Es un especial satírico, irónico, muy sui generis, en el cual invitan a varios comediantes y actores como Leslie Jones, como Alan Janney, Lisa Kudrow, que abordan, desde un punto de vista farsico, ellos interpretan personajes que van desde un político hasta una científica sobre lo horrible que fue 2020 en muchos aspectos y cómo es un año que preferiríamos olvidar. Quizás una muy buena forma de catarsis. Yo apenas le pude dar la oportunidad de verlo y se los recomiendo amplia, ampliamente. La otra recomendación, si te gusta el storytelling y cómo puedes revivir una propiedad que parecía muerta y aún así darle nuevas dimensiones, darle nueva profundidad, te recomiendo la temporada 3 de Cobra Kai que se estrenó este primero de enero en Netflix. Son 10 capítulos de más o menos 30 a 40 minutos cada uno de esta serie que es una continuación directa de Karate Kid en la cual se sigue en las vidas primero de Johnny y Lawrence, el chico al que venció Daniel Aruso al final de la primera de Karate Kid y del mismo Daniel Aruso y posteriormente de John Kreisel que fuera el profesor de Johnny en Cobra Kai y cómo ellos dan pie a una nueva generación y cómo esta historia de qué ocurrió con sus vidas 30 años después le hace un homenaje muy bueno al Karate Kid a los personajes, a los conceptos, al espíritu de las películas originales y a la vez trae una historia bastante entretenida para las nuevas generaciones. Sin que necesariamente sea una serie de premios, pero es una serie muy entretenida que se ha ganado los corazones de la gente desde que Netflix estrenó las primeras dos temporadas en agosto de 2020. Bueno, estas son mis dos recomendaciones para iniciar bien el año. Te dejo mis generales. Puedes encontrarme en Twitter como arroba armando-mkt también en Instagram y en TikTok y a marketing para llevar lo puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arroba mkt para llevar donde cada semana pondré en el caso de Instagram el audiogram con la descripción del episodio y en el caso de Twitter el hilo cada vez que haya noticias en este caso no la habrá. Esta es más una reflexión personal entonces te voy a dejar ahí las notas cuando salgan. ¿Qué te puedo dejar? Te puedo dejar el Twitter de WIND Podcast es arroba WIND Podcast y ahí vas a poder encontrar los accesos a todos los episodios que ya viste y que te describí en la parte de Focus del día de hoy. Por mi parte sería todo. Te deseo un excelente inicio de año. Lo mejor para ti, lo mejor para los tuyos. Cuídate, mantente sano. Si tienes a una persona enferma por favor cuídala, procúrala, ve lo mejor para esa persona y por favor recuerda nuestra meta es llegar sanos y salvos al final de 2021. Yo soy Armando Ruiz y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Marketing para Llevar Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar una producción de Olviniris Blog y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!